Hola que tal gente, sean bienvenidos a este canal. El día de hoy les estaré mostrando a todos los jugadores argentinos que están en el Rimli Soccer 2023. Varios de los que mostraré a continuación son los que ganaron la Copa del Mundo el pasado 18 de diciembre, y agregué otros jugadores argentinos que también encontré. Comenta cual es tu futbolista argentino que más te gusta. Y bueno gente espero que me apoyen con su like y suscripción en caso no lo estén, ya que esto me ayuda mucho, y además así no se perderán ningún video que suba relacionado con el DLS23. Yo creo que casi todos los sudamericanos estamos contentos porque el mundial volvió a nuestro continente. Coméntame que te pareció la final. Sin más que decir, comencemos. No te pierdas las incidencias de cada uno de los encuentros más importantes, en UAM Fútbol. Recibe información al instante de los hechos más destacados del fútbol, resultados en vivo, videos, tabla de posiciones y más. Podrás ver partidos de ligas internacionales. Para no perderte de nada, la aplicación te notifica cuando pasa algo relevante. El link de descarga está en la primera línea de la descripción, lo mejor de todo es que es totalmente gratis, y lo puedes tener tanto en dispositivos Android, como iOS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!